En el día de hoy de esta Expoferia Mayorista 2019 en sus 25 años. Yo debo manifestar aquí, delante de mi querido compadre de Antigua y de nuestro próximo invitado, que siento una satisfacción tremenda y emocionado porque yo decía, si esto fuese una premiación, yo creo que el gran soberano fuese quien fue reconocido en el día, en la noche, tarde de hoy en esta versión 25 de esta Expoferia. Hay que decir el tiempo que tiene ejerciendo el comercio, aunque no digamos cuál es la edad, porque parece un muchachito, pero tiene 48 años y me corrige. El negocio abierto. 48 años tiene la empresa de este gran amigo, gran empresario, comerciante, emprendedor, honesto, que definitivamente es un ejemplo a imitar en toda esta región. Así que saludamos y le damos la bienvenida al homenajeado, esta noche aquí en esta feria, al señor Baudillo Castillo. Hermano, bienvenido y felicidades. Gracias, gracias. Cuéntenos, ¿qué significa para Baudillo Castillo el hecho de que el comercio de la región del Nordeste les reconozca en esta versión 25 de esta feria? Muy buenas noches para el pueblo de San Francisco de Macorís. Para mí fue un momento muy alegre de que el pueblo de San Francisco de Macorís haya reconocido los 47 años de mi labor. ¿Cuántos son? 47 años. Pero no vayas tú a regirte. No, no, no. Comence antes de tiempo. Ese... Comence antes de tiempo. Esa risa... Y fíjate bien. Esa risa de felicidad. Y fíjate bien. Lo que yo tengo es juventud acumulada. Ok. Cuéntenos, Baudillo, cuál ha sido para Baudillo Castillo, y eso es lo que debe servir de ejemplo, la clave del éxito de 47 años desarrollando ese negocio que hoy podemos decir es líder en la región del Nordeste. Fíjate bien. Tú sabes que el comienzo es lento, triste. Cuando una persona no tenemos un capital, sufrimos muchas vicisitudes y agonía. Yo creo que la responsabilidad, la obligación y deberes es parte del éxito de lo que emprendemos una empresa. Baudillo, yo quiero que tú nos dejas, hablando de clave, como dice Vito, que nos hable de cómo tú has logrado, porque en una sociedad como la que vivimos, dividida, enfocada en poca cosa buena a veces, ¿qué tú has podido, qué tú hiciste o cuál fue la clave para tú poder involucrar y hoy ser un ejemplo de una empresa familiar para toda esta zona? ¿Qué hiciste para que toda esa gente que nos está mirando, empresarios inclusive, emprendedores, como se llama ahora, pueda servirle de plataforma, de conocimiento, esa clave que tú hiciste? Porque es un ingenio, prácticamente. Fíjate bien, los tiempos de antes no son los mismos de ahora. Venimos de una formación paternal, de una familia pobre. Y la pobreza significa desarrollo en los seres humanos. Mi padre no me da una riqueza, sino una seriedad que hay que continuarla. Y responsabilidad con lo que yo expresé cuando yo estaba allá arriba. ¿Cómo lograste incluir la familia tuya, que son tres generaciones prácticamente, y juntarlas todas ahí? Entonces, la experiencia tuya con la juventud de tus hijos, tu esposa, que exhibía ahí. Cuando mi primer hijo fue Hamilton, y Hamilton me expresaba, tú no me dejas juntar con los amigos, tú eres el que quieres seleccionar. Yo le decía, no, vamos a implementar el negocio, que después que trabajemos, tú haces porque hay que quemar la etapa, la niñez, la adolescencia. Y tú sabes que hay que tener un control que es muy adverso para la juventud, que es de 15 a 18 a 20 años. Nunca debes de juntar unas cosas con las otras, para formar un criterio y un trabajo tenaz, gozador, para llevar a cabo lo que tú quieres lograr, que es el triunfo o el éxito de la familia. Qué bueno. Felicidades, don Baudilio Castillo. Y yo me atrevo a decir que el éxito suyo ha sido doble, porque no solamente ha sido capaz de desarrollar un negocio durante 37 años exitoso, sino también una familia que, como usted acaba de decir, ha sido parte importante en el desarrollo de este negocio. De hecho, su hijo, Hamilton, hace dos años le correspondió guiar los destinos de esta expoferia. Y qué bueno, porque ha sabido, ¿verdad?, trasladar esos conocimientos y esa experiencia también a su familia. Le doy las gracias a ustedes por esta entrevista. Y fíjense bien, soy un seguidor de ustedes. Muchas gracias. Felicidades y disfrute su reconocimiento. Mientras tanto, nosotros seguimos, tanto Antigua como nosotros, dándoles cobertura a esta expoferia mayorista 2019, su 25 aniversario. Antigua en este momento, pues también desfila por este set. Y esto...